Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos. Esta vez el invitado es Juan Manuel Vial, crítico literario. Durante casi dos décadas, durante algún tiempo fue reseñista en la revista Capital y hace muchos años lo hace en el diario La Tercera, semana a semana. Además, Juan Manuel es traductor, traductor de autores del nivel de Lighton, Strache, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde y formado Oxford, entre otros, y es un privilegio conversar contigo. Ha dado muy pocas entrevistas, Juan Manuel, así que un gusto. ¿Cómo estás? Te agradezco, Matías, por tenerme aquí. Muy bien y contento de hablar de los temas que nos interesan. Debo decir, por supuesto, que muchas veces hemos trabajado juntos y nos tenemos confianza, así que voy a preguntarte directamente, sin irme muy por las ramas, tu labor semanal de ser crítico durante tantos años, te da una perspectiva de la literatura y también, por lo que me he contado, te da cierto cansancio, porque es una labor casi titánica. Tiene, bueno, tiene un componente que es la rutina y el estar contra el tiempo, todo el tiempo. Y eso puede generar cierto aburrimiento a veces, pero en general, si yo veo todos los años, jamás pensaría que han sido tantos años, ni que si reseño 50 libros por año y hago cálculos, son cientos y cientos de libros, pero yo me quedo con algo agradable, que es tener una idea de panorama, que creo que es lo que te da de vuelta, el oficio, digamos. Es una visión de panorama. Y antes de entrar al panorama, empecemos por el oficio, digamos. Tú empezaste trabajando en Arte y Letra. Sí, mi formación es de periodista y lo que yo podría decir que, y en eso creo, digamos, yo siempre fui lejano a la academia, no tengo una formación, ni creo en la academia tampoco. Y en eso creo que para ser un comentarista de libros, o reseñista, es muy importante haber sido un buen lector, y un buen lector de niños. Ese creo que fue mi principal atributo, por así llamarlo, de formación. ¿Y cómo, si tuvieras que definir, cómo entiendes tú el rol hoy día, después de tu experiencia de crítico? ¿Cómo lo ha ido? Yo creo, bueno, está siempre el debate, tú lo conoces mejor que nadie, de si la crítica cumple realmente un rol o no la cumple. Yo creo que, nuevamente defiendo esta crítica periodística, creo que la crítica académica no cumple ningún rol, y que solo alimenta y es autofagocitante, digamos, solo los académicos acceden a ella y ellos se manejan en una especie de olimpo que no es interesante ni para mí tampoco. Pero creo que la crítica periodística, al tener esta periodicidad, permite que se haya, lo que yo he percibido es que se ha generado un lector de crítica literaria, curiosamente, que puede o no ser un lector de libros, puede o no ser un consumidor de libros, pero que el género en sí le puede parecer que tiene cierta gracia, digamos, y lo sigue. Un género, alguien que te sigue a ti por tu prosa, finalmente. Sería presuntuoso que yo lo dijera. Pero por tu opinión. Yo diría más por las opiniones, y porque también se genera algo de morbo, que el morbo, por supuesto, es generado, y eso es lo que el público aporta a mi trabajo, porque yo, qué sé yo, reseño un libro y me olvido absolutamente de ese libro a la semana siguiente porque viene el otro libro y así, así, así. Entonces, yo no, es el público y el, un autor agraviado, por ejemplo, o un lector, es un autor favorecido, el que te va a recordar o te va a despreciar, pero uno se lo olvida, o sea, yo olvido. No tengo, sé muy bien el panorama general, digamos, pero no estoy pendiente tanto porque a la semana siguiente viene el siguiente, digamos. Y eso te permite a veces ser con algunos autores quizás muy duro, sin darte cuenta, y después con su segundo libro tratarlo bien. Sí, ahora me ha pasado que ha habido escritores, o yo he querido leerlo de esa manera, que puedo ser duro en un momento, y que ese autor fue tan perspicaz, que leyó mi crítica sin sentir resentimiento, sin sentir un ataque personal, y que pudo haber cambiado ciertas cosas. Eso también es algo lindo del oficio, digamos, que alguien te escuche, que el autor, poder hablarle directamente al autor, por supuesto que a través de un medio tan público como es un diario, pero me ha pasado, por supuesto, que las menos de las veces. Y por otro lado, creo que ha pasado también que autores que han partido mal han seguido después muy bien, y yo no tengo, por supuesto, ningún empacho de decirme si es que eso es con un buen libro después de varios malos, o al revés, con un tropezón después de algo bastante articulado, digamos. Y en general, tú te encuentras más bien con, porque eres una persona que no hace mucha vida social, no participas tanto, llamémoslo así, de la vida, no hay lanzamientos, no se te ve mucho, por decirlo de alguna manera. La gente que te entrega sus libros, la gente que te hace llegar sus libros, pasan a ser libros nomás, no personas. Creo que eso es un buen método de trabajo, de yo no estar tan involucrado en un mundo literario que, por supuesto, que tiene sus componentes sociales, pero yo tampoco soy un ente sumamente social, entonces no me genera, no es que yo no vaya porque van a estar los escritores, o no quiera acercarme a los escritores, pero se ha dado la coincidencia que esa distancia a mí me ha hecho más fácil mi trabajo, sin tener amigos, escritores, o sin tener que romper amistades, porque el libro es malo, o sin que se insinúe que yo estoy favoreciendo a alguien porque es mi amigo. Y tampoco me parece tan atractivo el mundo cultural literario como para participar tan activamente, digamos. ¿Tienes o además, yo sé, que tiene otros mundos? ¿Te interesa pescar? Me interesa, claro. Tengo un mundo de vida con la naturaleza que está relacionado a los libros que yo amo también y que esos libros me han llevado mucho para allá, digamos. O sea, la conexión siempre está al libro, al centro, digamos. Y claro, tengo esa suerte de que de repente puedo escapar y tampoco tengo una personalidad social tan atractiva como para desenvolverme en esas esferas con tanta naturalidad o con un ahínco o siquiera con interés. Oye, pasando un poco al panorama que tú ves como crítico, durante estos años me imagino que ha cambiado el panorama. Empezaste siendo crítico cuando Bolaño partía, digamoslo así, y ahora no existe Bolaño, por decirlo. Existen otros escritores. Y a la vez existían otros escritores que se han sostenido en el tiempo, digamoslo así. ¿Hay algo que en este recorrido de tiempo que ha sido crítico hay algo que pudieras como relatar que te llamará particularmente la atención, digamoslo así, de la literatura chilena? A mí me llama la atención y me sigue llamando la atención y estimula mucho mi curiosidad es la literatura de los jóvenes. Eso es lo que a mí me... Parte importante de las satisfacciones de mi trabajo ha sido descubrir de nuevo es presuntuoso, decirlo, pero descubrir para mí, digamos, quedar impresionado con jóvenes. Y yo, si tuviera que apostar, digamos, mi apuesta estaría siempre hacia la literatura joven, que en este momento se está escribiendo y por ende puedo desconocer gran parte de eso y algo de lo que yo debiera hacer quizás más... ¿Y por jóvenes estamos hablando de quiénes? Bueno, en Chile se joven hasta los 48 años, ¿no? Yo estoy hablando de jóvenes... Yo entiendo que jóvenes hasta los 30 años, más o menos en ese rango. Jóvenes escritoras. He quedado muy sorprendido con ellas. Me interesa mucho... Te gustó mucho Paulina Flores. Me gustó mucho Paulina Flores. Camila Gutiérrez también que viste de ella. Claro que sí. Y esa generación que es como más... La percibo más liberada de ataduras formales y de ataduras mentales. Creo que ahí hay algo poderoso que si yo tuviera que apostar, digamos, que es lo que ha sido el panorama, lo que tuve en preguntas estos últimos 20 años, yo preferiría quedarme con los jóvenes que he conocido más que con los más antiguos y más renombrados. Por eso mismo. ¿Y eso tú crees que se debe a... También puede haber un efecto... Estoy haciendo... Que bueno, tienen sus primeros libros y los otros tienen muchos libros, por ende han corrido muchas veces riesgos y muchas veces posibilidades de que les vaya bien. Otras veces no tan bien. Otras veces mejoran, han cambiado de género. No sé. Tienen razón en eso. Me gusta la ambición de un crítico, yo creo, es poder llegar a evaluar una obra. Y poder llegar a evaluar una obra, por supuesto que estamos hablando de que una obra se compone de, no sé, al menos cinco volúmenes y más, digamos, cinco, veinte o treinta, como en el caso de escritores que conocemos, muy prolíficos. Pero al final la gran satisfacción que uno pudiera sacar del oficio es haber tenido la oportunidad en el tiempo de evaluar una obra, una obra que va, qué sé yo, mutando. Y claro, yo con los jóvenes tengo pálpitos, porque los jóvenes están palpitando, digamos, sus libros son pálpitos, no alcanzan... Muchos de las que tú mencionaste son un volumen, una novela, qué sé yo, un libro-cuento, el caso de Flores. Pero, claro, yo tengo la ilusión de poder continuar en el oficio para poder desarrollar, tener la oportunidad de juzgar una obra. Eso es lindo. ¿Y ahí, qué otras personas estarían? ¿Pablo Chen, por ejemplo? Sí, sí. Hay otros, yo estoy, ahora que me preguntan, por supuesto sufro de eso que cuando uno la pregunta se le olvidan los nombres. Pero tengo, te diría que son 10 o 12 jóvenes escritores que yo tengo fe en, porque ya no son imitadores de Bolaño, son post-Bolaño, digamos, imitadores de Bolaño, post-Bolaño. Eso me parece que por ahí hay una corriente. Y creo que ellos tienen a su vez muchas cosas en común que los hace que uno pudiera llegar a pensar en algún momento, de hablar de generación, qué sé yo, algo más generalizante en ese sentido. ¿Cómo qué, por ejemplo, en común? Tienen desparpajos, no tienen temor a dilucidar episodios biográficos que pueden ser vergonzosos o ofensivos. Tienen una búsqueda por la forma que me parece mucho más interesante que la que tuvieron generaciones anteriores, que en rigor, por hablarte de la nueva narrativa chilena de los años 80, yo no percibía ahí que en ellos, como generación, hubiera tanto una búsqueda, sino que era más el desarrollo de formas ya dadas, probadas, exitosas. Creo que estos jóvenes son más arriesgados en la forma y que hay una búsqueda, digamos, que eso lo hace muy atractivo para uno descubrir esos mecanismos novedosos. Y ve dentro del panorama, estamos hablando del panorama literario nacional, los que podríamos llamar autores que ya existen, están, no sé, si consagrados, tienen una obra en desarrollo, más de cinco libros y todo, por supuesto que algunos te gustan más que otros, me imagino, o ves como algo, ves un nivel parejo, digamos. No, 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 no hay un nivel parejo, yo creo que hay gente que descoya o que se distingue y que es muy fácil notarlo, y hay gente que es tambaleante, que puede tener un buen libro y tres malos, y hay otra gente que es la favorecida por el mercado, y yo no tengo ningún problema con eso, casi no es parte de mis preocupaciones, a mí me interesan los otros dos grupos, los dos primeros que te menciono, y los favorecidos por el mercado, me parece muy bien que haya un mercado que favorezca a ciertos autores, pero por lo general son libros que no plantean desafíos para un lector medianamente sofisticado como podríamos ser tú y yo, digamos, y van a lo, apelan a lo ameno, y lo ameno por lo general en literatura suele ser algo bastante despreciable. Entonces prefiero, por supuesto, que el que trastabilla, pero que a la vez se arriesga. Y entre ellos, no sé, creo yo que Alejandro Zambra es un tipo que tiene una obra sólida y en expansión, que me parece muy interesante a nivel latinoamericano, o sea, yo no, de su generación tampoco creo que está en un muy buen nivel, digamos, por tu nombre. De los mayores, yo tengo mucha admiración por la literatura Germán Marín, eso no es un misterio, he tenido el privilegio de leer su vasta bibliografía, y ahí hay algo, claro, ahí con él me pasa, por ejemplo, que sí percibo que hay rasgos de su literatura que son totalmente permanentes, es lo que ya se da tan poco hoy en día, que es el inventor de un estilo. Uno sabe reconocer inmediatamente, podría leer yo, qué sé yo, un párrafo cualquiera y saber por la manera en que ponen las comas, pequeñas peculiaridades. Creo que eso se ha perdido hoy en día. Por ejemplo, entre viejos y jóvenes, había antes o puede haber habido antes cultivadores de un estilo, de un estilo, y mantenerse en ese estilo también tenía para mí cierto valor, un valor estético, que de eso se trata todo esto, ¿no? O sea, tú veis como una brecha entre algunos escritores más viejos y estos más jóvenes, digamos así, ¿no? Yo creo que los escritores jóvenes son más, pueden jugar más a ser cambiantes, que pueden tirar libros que ya no les interesa tanto como quizás se interesaba antes la formación de un estilo, que puede ser un concepto decimonónico, incluso, o anticuado, pero cuando el estilo es bueno, tú y yo sabemos que no se abandona, Bolaño no lo hizo nunca, digamos, y le dio mucho rédito. Creo que lo difícil en literatura también es, y en eso hablamos ya de la voz y esas cosas, es llegar a encontrar el estilo propio, y creo que los jóvenes tienen una tendencia a experimentar a veces, más allá de lo necesario, porque si tú encuentras tu voz, el consejo yo daría es, síguela. Asúmela. Asúmela. Oye, y escritores como Fuguet, Mucio, Mellado, por nombrarte, escritores que tienen como un cierto reconocimiento y pertenecen, que tienen entre 40 y 50 años, ¿qué valor le dais? Porque son gente que está ubicada, digamos, en el marco. No, por supuesto. No, yo les doy el valor que, no es que se los dé yo, digamos, sino que el valor que ellos con su perseverancia, distintos registros, con exploraciones muy valiosas de los tres, el valor se lo han ganado ellos, digamos. Yo creo que, yo respeto de ellos, no podría decir que toda la obra de los tres, me parece que hay pecadillos en cada una de esas obras, de esas obras, pero ciertamente me parecen voces chilenas contemporáneas que tienen, que lo que han ganado en reconocimiento es absolutamente merecido. Y siendo muy distintos entre ellos, a su vez, creo que son rocas fuertes de una misma generación, en distintos registros, te digo. Pero, por supuesto, que son insolayables al momento de hacer un panorama de esa edad que tú me mencionas. Perfecto. Y ya que hemos hablado de los más jóvenes, de algunos mayores, de las generaciones que están entre medio, ¿cómo ve la literatura chilena respecto, porque también era un crítico de autores del mismo idioma, que son colombianos, argentinos, en relación a sus pares contemporáneos? Bueno, es una buena pregunta, Matías, porque... Circula bastante bien literatura mexicana, digamos así, de otras latitudes en español acá, por editoriales más chicas y otras... Sí, creo que eso ha sido muy atractivo también. Ferrer Lerín, porque tú hablabas hace poco... Sí, fascinante, fascinante. Creo que Chile, en este momento, en cuanto a número de autores, está en un nivel de... en número de autores valioso. En un nivel medio, porque ahí también yo tengo que entrar a comparar... Yo leo mucha literatura gringa, entonces comento muchos libros fuera de la lengua, digamos, traducidos, por supuesto. Pero de la lengua, digo yo. Ya, de la lengua yo creo que estamos en un nivel medio, pero también, o sea, en un nivel medio no es malo cuando uno dice... En España yo no... Me cuesta encontrar grandes autores, salvo Ferrer Lerín, que es un descubrimiento de hace años. Yo me ahorro mucho con los... con los grandes españoles del momento. María... Yo ya perdí encanto con eso. Siento que son literaturas del siglo XX que siguen repitiéndose, digamos. No logro encontrar el mismo Aramburú, que ha sido tan famoso con Patria, qué sé yo, como que los hits españoles que llegan acá como tales. Yo no he logrado sorprenderme. Y si hay que comparar entre peninsulares y latinoamericanos, yo creo que la literatura latinoamericana es lejos, mucho más viva y mucho más interesante y más innovadora y más arriesgada que la literatura española contemporánea. Y dentro de la latinoamericana creo que los peruanos están escribiendo grandes cosas, jóvenes, mexicanos, argentinos y... y Chile yo creo que está en una medianía entre todo eso. Parte del grupo, digamos. Parte del grupo, sin descollar. No sé quién descolla, así como por nacionalidad, te digo. ¿Y hay algún autor así que te llame la atención particularmente? Yo no... seguí por mucho tiempo a Cromwell Jara, ponte tú por... Peruanos. Peruanos. No sé en qué estar ahora. Hay gente que... No tanto eso como que... Me da curiosidad en qué quedó esa gente que eran gente muy... Autor del libro Montacerdo. Un gran libro. Grandísimo. Grandísimo. Que le da nombre además a una editorial. Claro. Chilena. Oye, tú también hablas de política y haces reseñas, como dice, a libros internacionales. Muchas veces está ahí muy al día y me consta también de la historia, que es un tema que te apasiona. Te quería preguntar por estos libros que están apareciendo que tienen mucho éxito. Por ejemplo, yo sé que ha sido duro con la crítica, pero una opinión maya de ello. ¿Qué te pasa con los fenómenos como Varadit, como esta historia oculta, esta sensación de... de revisitar como la memoria que se está haciendo no solo a través de personajes como Varadit, hay libros más serios o en el sentido más serio con pretensiones de mayor seriedad, digamos así. Sí. Me parece que conceptualmente la historia en sí haya vuelto a ser material de publicaciones me parece algo muy bueno de entrada. los libros de Guillermo Parvó están ahí. el veterano de Tres Guerras que lo hemos conversado tú y yo. Eso me parece que la historia haya vuelto a... bueno, después, uno tiene que distinguir evidentemente entre las maneras en que está contando la historia y quizás hay maneras más vulgares y otras más elaboradas pero si la gente empieza por algo se empieza, digamos, o sea, uno irá a la fuente después. Creo que el fenómeno como tal es bueno y por un lado hay mediocre y por el otro lado hay gente que lo hace más seriamente pero que ser estimule un nuevo interés en la historia me parece fascinante. Oye, antes de irnos una última pregunta Manuel sobre un trabajo porque por lo demás te lleva mucho tiempo quizás tanto tiempo como escribir que es traducir. Como traductor yo sé que eres un traductor sobre la lengua inglesa y que te ha has tomado grandes autores y que ahora estás trabajando con Edgar Allan Poe te quería quería preguntarte sobre esa experiencia digamos que me contara un poco traducir es una es una actividad que es muy fascinante porque uno realmente llega es otro tipo de lectura y quizás el único tipo de lectura o el único tipo de lectura que a mí me ha tocado como lector profesional que soy en que uno realmente puede llegar a intimar con el autor porque ya no es la lectura rápida que uno aplica o no rápida ya no es el subrayar si algo te gustó sino que es ir al ritmo a la cadencia a cada palabra y a lo que realmente estaba pensando y por qué lo dijo con esta palabra y por qué repitió esa misma palabra y entonces uno realmente puede entrar realmente un autor es un trabajo crítico al final es un trabajo crítico tiene esa diversión también para el perspectivo que le gustan esas cosas como nosotros Matías oye Manuel ha sido un gusto no te agradezco a ti Matías nuevamente hemos tenido otra otra vez a un gran invitado y los dejamos invitados para un nuevo podcast de Los Definitivos que estén muy bien y nos vemos gracias Matías Chau 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 Chau